¿Cómo están amigos? Estoy haciendo acá este vídeo en mi casa, en mi pieza porque hoy día nos vamos a Brasil, así es, nos vamos a disfrutar de la playa, de la playa de ese lindo país que es Brasil. Por eso mismo ya estoy a pocas horas de irme al aeropuerto Santiago, ya tenemos todo listo acá, la mochila, como pueden ver acá está la mochila, también la mochilita más chica, el bolso, obviamente el polerón de Wander, siempre acompañando a la más fiel de todas. Y bueno, al ritmo de Brasil, nos vamos, chao. Y ahora sí, estoy a poco de irme, tengo acá la maleta casi lista, mi vieja que se viene a despedir, no sé si la pueden ver ahí, a la señora Gloria. Adiós niño, que te vayas súper bien, estas súper vacaciones, que lo pases fantástico, Marta que hay periña, pásalo bien. Ya pues mamita, que estés bien. Brasil, un lugar soñado. No me quiso llevar así que voy a tener que ir solito, voy a tener que ir a trabajar y bueno, yo también me las tengo que arreglar solo también, voy a estar ahí un tiempo ingeniero, tomarlas solito. Así que... ¡Chao! Un poco. Que te vayas súper. Estoy acá esperando el ascensor de mi casa, para tomar la micro hacia el terminal de Viña, o doyario, y ojalá tomando el bus de las diez, de las diez y media de la mañana, para así llegar con un poco más de tiempo al aeropuerto de Santiago. Así que nos vamos acá. Vamos a pegar el piso uno y nos vamos a Brasil. ¿Aquí está el boarding pass? Ah, ya. Te saqué ese, dices que es el diez, te saqué este otro que no sabrás que es lo mismo y esta segunda hoja que no sé lo que es. Ya. ¿Cómo me voy a meter? ¿Esto lo teniste de la mano? Acá. ¿Me está bloqueando el plazo? ¡Ají! ¡Ají! ¡Saludos a los brasileños! Así que nos vamos en estos momentos. ¿Dónde hay? Voy arriba. ¿Aribo? Sí. Quiero ir a conocer el maracalá. Ya vos, pato. ¡Nos vemos! ¡Chao! Así que nos vamos ahora. Dice mi mamá. Se va a trabajar la señora. En ese auto espectacular de millones de millones. Y yo sigo acá rumbo al paradero de mi casa. La queja. Ojalá que la micro pase pronto porque se demora en pasar igual. Sirve la micro que va para el interior. La micro azul. Creo que es 412. La 606 que va a Valpo al estadio. Como esa que está ahí no me sirve. Voy a seguir esperando. Ojalá que se demore poco la micro. Ahora sí. Ahí viene la micro. Que es la que me sirve a mí. Que es la 412. Y nos vamos ahora. Si no me equivoco esta micro sale como 480. Así que vamos a tomar la micro con la moneda de 500. Pero esperemos que la pique. Porque de repente estas micro son un poco lentas. O sea, la única. Así que vamos a agarrar el bolsito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. Hola buenas. Lleval del terminal. Estaba instalado acá en la micro. Estuve un poco subida porque más encima le hice. Me fui. Ahora venía más llena que esta. Así que tuve que aplicar un poco de fuerza para ganar el guante. Estaba un poco pesado. E instalarme acá al final de la micro. Así que estoy llegando más o menos como en unos 20 minutos. El terminal. Y de ahí me encanta este pajarito. Típico que cuando uno anda con altas cosas. Esta micro nunca esta llena. Hasta ahora. Típico que llegamos, entramos y la agua llena. Pero bueno. Así son las cosas. Estamos a una cuadra del rodoviario. Así que. Hay que preparar las cosas para bajarse. Encima va a estar un poco complicada la salida acá. El Niso. Gracias. Ah, no fue tan complicado como yo pensaba. Así que nos acabamos de bajar de la micro. Espero que no se me haya quedado nada. Vamos a ir al rodoviario. Ojalá que pueda encontrar un bus rápido. Esperemos que sea el... El romaní. El famoso romaní porque es más barato. Y si no. Bueno. Aplicamos ahí cualquiera. Era nomás turbo o pullman. Hasta cóndor. Hasta cóndor. Hasta cóndor la acepto. Parece que al final. Yo pensaba salir. Con más tiempo. Típico que uno se termina atrasando. Metiendo más cosas a la maleta. Lo que debería. Y iba a andar medio fusteli. En el pasaje. Sale que el. Plazo máximo para entregar la maleta. Son las dos y media. Esperemos que tampoco se ponga tan cabrón con el. Con el tema del. De la hora de la entrega del equipaje. Aunque igual. Yo creo que además llegó a las dos y media. Deben ser como las 10 y cuarto por ahí. Va a depender del bus que la pique nomás. Ahora si me toco un taco en la ruta 68. Me fui a la D. Totalmente. Por acá. La romaní. Luis por acá. Hola. ¿Qué hora tiene a Santiago? ¿Cómo? A Santiago. Tengo a las 11. Ah ya. Gracias. Me sirve a las 11. Claramente. Así que nos vamos por el famoso. Turbus. O turbus. Como le dicen a algunos. Estar acá esperando. Ojalá que la cuestión salga rápido. de la casa de la ciudad. Hola buenas. Hola. A Santiago. ¿Qué hora tiene? A Santiago. Un 10.35 para mañana. ¿Y el más temprano que tiene? Sí. ¿Qué hora hay? Un 10.35. Pasaje de vuelo. Un 10.35. Ya. De mes. Y ya no más. ¿Qué asiento? El 2 2700 Con crédito, sí 10.35 sale el bus No es lo ideal, vamos a tener que esperar como 10 minutos Pero Es lo que hay Muchas gracias Debido Así que tenemos Tenemos 20 minutos Perdón, 10 minutos Para Esperar, para comprarse Para comprarse Una botella con agua Un Super 8, no sé, algo así para comer Porque tampoco pude tomar desayuno Contundente como siempre Me comí un pan con palta Recurrentemente atún con ensalada O con huevo De desayuno, pero Como estaba medio atrasado Anduve cagando Todavía no llega, así que voy a cortar Mientras esperamos Me iría ahí Chau Estamos en el terminal Hicimos la espera Me comí un Super 8 Y Me compré Una botella con agua El bus parece que es este que llegó acá Lo bueno es que es semi cama Yo pedí el asiento número 2 Así que me iría a ir en En un bus cama Abajo Bastante cómodo Vamos a esperar Ojalá que este sea el bus Para no seguir atrasando más la cosa Hola, 10.35 Gracias Ahí se fue mi maleta Ojalá que el bus llegue Llegué antes de las 12 de Pajarito Si no va a estar un poco complicada con el tiempo ¿Este es el de la 10.35? 10.35, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo a qué hora llega Pajarito? Si Dios las condiciones, el tiempo y la carretera lo permiten en una hora 40 En una hora 40 Ya, gracias Una hora 40 Pajarito Ojalá que el bus que va al aeropuerto llegue rápido Que no va a estar medio jodido Para variar corriendo Así que eso Nos vemos en un rato más Chao